que gusto saludarles de nueva cuenta y previo a lo que será el reinicio de actividad en la apertura 2023 de la liga mx en donde el club león se va a enfrentar a los cañoneros del mazatlán como parte de la jornada 4 de este certamen una fiera que si va a ser algunas modificaciones y entre ellas ya confirmada está la inclusión como titular por primera vez con el equipo verde y blanco y en el estadio león del ex jugador de las águilas de la américa federico viñas el uruguayo pudimos obtener unas reacciones acerca de ese sentimiento que tiene por volver a sentirse importante volver a ser titular y el compromiso que está adquiriendo porque vaya que está demostrando ya incluso en sus declaraciones el compromiso para ser un tipo relevante trascendente en el club león eso es algo muy positivo para el jugador para la misión principalmente para la institución felina porque se requieren jugadores que quieran venir a forjar que sientan la camiseta es que aparte me confirmaba que cuando supo que era el club león la posibilidad de su vecino no puso ninguna traba quería estar en este plantel que dirige nicolás larcamón así que escuchemos las palabras de federico viña y quiero ser el goleador del equipo quiero ser quiero ayudar al equipo con goles porque bueno me trajeron para eso y sé que sé que me va a ir bien lo tengo claro siento bueno siento felicidad bueno porque también hace mucho no entro de titular y nada agradecido con el profe por la confianza a mis compañeros y nada esperemos que bueno lo personal hacer lo que nos pide de él y nada ayudar al equipo con goleador para eso me trajeron ahí lo que mencionó el futbolista uruguayo por cierto ya ha estado bajo las órdenes de marcelo el loco bielsa en la selección charrúa y sabe perfectamente que si hay un equipo que pueda potenciar su nivel futbolístico es el club león y con esto volver a ser convocado por marcelo bielsa hay otro tema importante acerca de una situación con sudamérica y es que de acuerdo a un diario en argentina ya hay un preacuerdo entre la concacab y la conmebol claro se dará lo de la copa américa tendrán otro tipo de situaciones pero hoy está muy cercana la opción de la copa interamericana a partir del 2024 y de acuerdo a esta información irían por parte de sudamérica el campeón de la libertadores y el campeón de la copa sudamericana esto es parte de la conmebol por parte de concacab el campeón de la liga de cantones de la concacab del 2023 que si todos lo conocen el club león que de hecho ya en sus redes sociales ahí metió un poquillo de presión de jiribilla diciendo que aceptaba ahí a la publicación del diario olé y además también iría como parte de la confederación de la confederación de norte y centroamérica el campeón de liga de campeón de la leixir sabíamos que había una posibilidad de que fuera el subcampeón de la liga de campeones de la concacab que hubiera sido el lfc pero entendemos que están haciendo todo lo que pueden para poder aprovechar la estadía de leonel messi en el inter de miami y la opción Que tendría este fin de semana De ganar la Lips Cup Y con ello, bueno pues Acompañar a la Fiera, al campeón de la Libertadores Al campeón de la Sudamericana A esta Copa Interamericana Y pongan sus comentarios, me gusta la interacción Y ya lo saben, suscríbanse al canal De YouTube de Paco Montes, hay que darle like Y follow a la fanpage de Facebook De Francisco Montes TV Nos vemos este viernes en la transmisión por Fox Sports Del duelo entre la Fiera Y los cañoneros de Mazatlán Nos vemos a la próxima ¡Vamos a la próxima!